Para cuidar esta rosa Tú eres poco jardinero Para cuidar esta rosa Tu cariño no lo quiero Eres muy poquillatosa Solo se te ve sombrero Música Música Jardinero Si yo soy poquita cosa Para ser tu jardinero Hay quien parece una rosa Siendo un cargo borriquero Apúntate esa preciosa No crece por mi jardín Esta planta que ha nombrado Que no crece por mi jardín Eso que tú me hayas amado Te sienta mejor a ti Que eres un chumbo pelado No es hombre ni bien nacido El que ofende a una mujer No es hombre ni bien nacido Si no le da su querer Y luego la tira el río Con una piedra en los pies Si no pueden trabajar A los borricos los venden Si no pueden trabajar Y nos botas al marío Lo tenemos que aguantar Aunque esté ya chuchurrido Ni pegarle a la mujer Aunque sea mala ¿El qué? No reñirle ni pegarle Claro que no No irla por el pescoeso Ay, ay Con mucha fuerza apretarle Que se quita del mundo Un hueso Un hueso, no, un hueso Un hueso, hombre Un hueso, pero hace un buen jardín Yo sé bien que no lo siente Lo que acabo de decir Yo sé bien que no lo siente Cómo lo voy a sentir Si me volví a sentir Si me volví a sentir Desde que te conocí ¡Mamai, mamai! ¡Mamai! ¡Mamai! ¡Bravo! ¡Gracias!